Y anoche un hombre con problemas para respirar acudió hasta el hospital Los Pocitos. Por falta de espacio se recostó en la acera a la espera de ser internado. No hay ninguna atención de un doctor, nadie nos da una solución, miren como perro está. Ahorita no, paran con los teléfonos y no quieren atender a nadie. Que no hay espacio, que no hay cama, dicen. ¿Qué síntomas tienen? Solo es del corazón, no tiene cartado el COVID y todo eso. ¿Y ahora se lo ha llegado? Sí, dicen que no hay campo, que el doctor que estaba atendiendo se enfermó y que iba a atender tres más y se iba a internar él. Hay varias gente que necesita. ¿Qué es lo que puede pedir que se le ponga? Que se pongan la mano al pecho y que vean por la gente.